El Bayern Múnich lleva dominando la liga alemana durante los últimos siete años. Además viene de humillar 8-2 al Barcelona de Leo Messi. Detrás del impresionante estado físico de los jugadores del club bávaro y del buen momento por el que atraviesan, está la mente de una mujer, Kathleen Kruger. Esta es su historia. Hace una semana el mundo deportivo se sacudió con la goleada 8-2 de Bayern Múnich sobre Barcelona en los cuartos de final de la Champions League. El increíble estado físico de los jugadores del club bávaro fue una de las claves para que arrasaran con el equipo azulgrano. Detrás de su condición está una mujer brillante, Kathleen Kruger, la jefa del equipo. Quizás su nombre no suena tanto como el de Robert Lewandowski, Thomas Müller o Thiago Alcántara, pero ha contribuido enormemente a la actualidad por el que atraviesa el Bayern Múnich. Kathleen, con 35 años, es la team manager y es la única mujer en toda la Bundesliga con este cargo. Pero, ¿en qué consiste el trabajo que desempeña Kathleen? Según destaca el mismo club alemán en su página web, ella es la encargada de organizar las concentraciones de los jugadores a lo largo de la temporada. Planifica los viajes para competencias como la Bundesliga o la Champions League y se encarga de dejar que todos los hoteles cumplan con los parámetros para una buena estancia de su equipo. Su labor cobró relevancia en la cuarentena por el coronavirus. Se encargó de tener todo lo necesario para que los jugadores pudieran cumplir con sus rutinas de entrenamiento y con sus dietas. Un arduo trabajo que tuvo sus frutos en la cancha. Cuando Bayern volvió a competir, tuvo nueve victorias en nueve partidos. Conquistó la Copa Alemana y fue finalista de la Champions League. Hans Dieter Flick, el técnico de Bayern, le agradeció públicamente a Kathleen en rueda de prensa tras la reanudación del fútbol por su excelente labor durante la pandemia. Señaló que todos los jugadores del club bávaro regresaron en buena condición a la cancha. Desde pequeña, Kathleen estaba acostumbrada a seguir al club bávaro por su padre y su hermano. A los 18 años se propuso saltar de las tribunas al campo de juego y empezó a conformar la plantilla principal del equipo femenino del Bayern Múnich. Después de disputar 32 partidos como mediocampista profesional, dejó la cancha y decidió estudiar gestión internacional. Inició en la parte logística del equipo y cuando Christian Nellinga asumió como director deportivo, le ofreció ser su asistente. Se afianzó en la parte organizacional del club. Y en 2012, Matías Zama asumió como director deportivo y Kathleen, con 27 años, fue promovida a jefe del equipo. Desde entonces, Kathleen ha estado en los momentos de gloria del equipo. Con Pep Guardiola ganó una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes, tres Bundesliga y dos Copas de Alemania. Con Carlo Ancelotti alcanzó dos Supercopas de Alemania y una Bundesliga. Y con Joop Hankens consiguió una Bundesliga. Con Niko Kovac, una Bundesliga y una Supercopa de Alemania. Con Hans Dieter Flick ganó una Bundesliga y una Copa de Alemania. Ah, y eso sin contar con la goleada 8-2 al Barcelona y un paso a la final de la Champions League. Kathleen no es la única mujer que asumió como jefa de equipo de un plantel masculino. En la misma época que ella asumía su cargo en Bayern, Iba Uliari lo hacía en la selección de Croacia. En Chelsea hay una pieza fundamental, Marina Granovskaia. Se encarga de negociar con los jugadores, de armar el plantel con los técnicos y de cerrar los jugosos contratos para el club. Si quiere conocer más historias de la mujer en el deporte, como el de Kathleen Kuga, no olvide suscribirse al canal de YouTube de El Espectador.